Un grupo de 50 docentes llegaron al edificio de la alcaldía a presionar el pago del salario del mes de noviembre y las primas de diciembre. Los maestros, en cabeza de los representantes del sindicato del Magisterio Local con Arengas, exigían el giro inmediato de los recursos. Hemos solicitado al Consejo Municipal, a través de su presidente, el concejal Antonio Pérez, igualmente a través de otros concejales, que por favor agilicen el trámite, las ponencias, todo lo que tenga que ir respecto al Consejo Municipal, tienen la voluntad del Consejo, pero hasta que no hayan ponencias, no nos aseguran si tendremos salario el 11 o el 12 de diciembre. Aunque la planta de docentes y administrativas supera las 3.300 personas, quienes protestaban desconocían los trámites administrativos del giro del COMPES por parte del ministerio, pues este año se retrasó dos meses, situación informada oportunamente por el secretario a los voceros del sindicato ADEM. Más de 2.000 maestros a la fecha no tienen garantizado el pago de los salarios correspondientes al mes de noviembre y por supuesto la prima reconocida como Sanpero, prima de vacaciones. Tenemos la expectativa de igual forma respecto a la prima de Navidad, que suman en total más de 16.000 millones de pesos. Delegados de los docentes fueron atendidos por el secretario de Educación en su despacho y posteriormente se reunieron en el Teatro Rosita Hoyos para escuchar la versión del retraso de unos días del pago de noviembre y las primas respectivas. Yo no puedo disponer de un recurso que no lo tengo, por más interés que tenga. Y ustedes saben que la administración ha estado muy pendiente de nosotros en todo sentido, no porque yo esté aquí, sino porque me he dado cuenta de las cosas como son. Sé el trabajo que está haciendo el sindicato. Hemos tenido tres reuniones en las cuales hemos acordado muchas cosas y hemos tenido una organización. ¿Por qué? Porque es que yo también vengo de donde ustedes están y también sé que es el sindicato. Una vez explicado el tema, el secretario de Educación atendió a los medios para aclarar la situación.